La forma que escribió, sonrisas, buen humor, tu forma de sentir Tanto amor en tu interior, nobleza y gran visión, te hace el mejor Es tu corazón lo que te mueve a mí, es tu nuestra esperanza de amistad Hoy venimos a la carne, damos años de tirarte, cuantas listas has logrado ya Has subido un continente, tú ya estás en resplandes, hoy hemos venido a cantar Amigos por siempre, de aquí hasta el final Ese niño que hay en ti, te hace revivir las ganas de sentir Tienes magia, tienes fe, tienes todo para ser el hombre más feliz Es tu corazón lo que te mueve a ti, es tu voz nuestra esperanza de amistad Hoy venimos a cantarte, tantos años de admirarte, cuantas listas has logrado ya Has subido un continente, tú ya estás en resplandes, hoy hemos venido a cantar Amigos por siempre, de aquí hasta el final Hoy venimos a cantarte, tantos años de admirarte, cuantas listas has logrado ya Has subido un continente, tú ya estás en resplandes, hoy hemos venido a cantar Amigos por siempre, de aquí hasta el final